Antena 3 emite una entrega de Hermanos. Antena 3 ofrece una nueva entrega en primetime de la popular serie Hermanos, adquirida ya en más de 40 países. Es una de las ficciones turcas en emisión desde 2021 de mayor éxito, en su desembarco en otros territorios internacionales. Como una de las ficciones más vendidas del año en todo el mundo, Hermanos está obteniendo destacados datos y una calurosa acogida en países de Europa, Latinoamérica y Oriente Medio. Emir por fin despierta del coma. Ilknur dice a Sengol que quiere a Emel a cambio de retirar la denuncia y que Oulkan salga de la cárcel. Sengol acepta el trato y Ilknur se lleva a Emel. Ayla se hace pasar por Susan y ofrece una cantidad a un competidor de Resul para que gane una licitación. Cuando dicen a Resul que su secretaria Susan le ha vendido, no puede creerlo y la despide.